Imágenes que llevo, prendidas en mi corazón Y cada vez que sueño, tu imagen viene a mí Imágenes que llevo, viven dentro de mí Imágenes que llevo, prendidas en mi corazón Y cada vez que sueño, tu imagen viene a mí Imágenes que tengo, viven dentro de mí Y cada vez que yo sueño, tu imagen viene hacia mí Y cada vez que yo quiero, en mi mente vives tú Imágenes que llevo, prendidas en mi corazón Y cada vez que sueño, tu imagen viene a mí Imágenes que tengo, viven dentro de mí Y cada vez que sueño, tu imagen viene a mí Y cada vez que yo quiero, en mi mente vives tú Y cada vez que yo soy